Es un gusto poder estar llegando nuevamente hasta sus lugares, esta vez desde el Centro Cultural César Brañas quien está acogiendo a estos niños que está organizado todo este evento por Sonidos para la Vida. Ellos tratan de desarrollar su talento musical así que espero que en esta tarde ustedes se queden en su casa y me acompañen a ver esta actividad. ¿Cuál es su nombre y cuál es su cargo? Mi nombre es Edwin Ruiz y soy el director ejecutivo de Sonidos para la Vida. ¿Qué me puede contar acerca de esta actividad que hoy se está realizando en el Centro Cultural César Brañas? Es una actividad que muchos niños esperan durante todo el año porque es su única oportunidad para presentar en público su trabajo. Entonces este concierto es tanto para Sonidos para la Vida como para cada escuela que es parte de la organización porque les digo que es la única ocasión que muchos de ellos tienen para poder hacer una presentación pública de su trabajo. Entonces vale la pena este esfuerzo. ¿Qué lugares están participando? Están participando algunas escuelas como escuelas municipales como la de aquí de Antigua, de Jocotenango, de Ciudad Vieja, pero también importantísimo para nosotros la orquesta del Colegio Mesoamericano y por otro lado están las escuelas públicas como escuelas de aldeas de acá de Antigua. De San Mateo Milpasaltas, de San Juan del Obispo, de la Aldea del Jato e incluso tenemos un grupo de una organización que viene de Amatitlán que trabaja con niños del tiradero a cielo abierto que hay allá. Son recogebasura. Entonces es una participación también muy importante. ¿Cómo se organizan Sonidos para la Vida para llevar esta actividad? La parte musical es la más fácil entre comillas para nosotros porque nosotros somos profesores de los diferentes grupos. Entonces planeamos y hacemos los montajes de los temas. Hay muchos profesores colaboradores con nosotros que hacen el montaje con sus respectivos grupos. Pero al final se requiere también del apoyo de instituciones como la municipalidad aquí de la Antigua y otras muchas. Por ejemplo, el apoyo de ustedes, los medios de comunicación. Porque si no, este tipo de eventos no tienen la trascendencia que queremos y no hay más gente que se entera y que crea en el trabajo que hacemos. ¿Un mensaje para los chicos que nos están viendo desde sus hogares y que quieren realizar o ser parte de esta actividad? Pues que se animen. La música es para todos. La música nos han dicho que solo es para los que tienen talento. Pero no es así. Yo no soy músico y tengo la oportunidad de poder interpretar muchos instrumentos. Pero con trabajo se logra. Además, la convivencia con tantos niños y tantos jóvenes es lo más bonito de todo esto. Así es que yo les invito y les animo a que persigan sus sueños. Y si es la música, pues qué mejor. Esperamos que sigan cosechando éxito. Gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Muy bien, yo soy Francisco Linares, director general de la Asociación Sonidos para la Vida. ¿Cómo le ha parecido esta actividad? Bueno, yo creo que exitosa. Aunque es difícil poderla evaluar porque no podemos entrar en el corazón de cada uno de los jóvenes, de cada uno de los niños que este evento lo esperan con mucha ilusión y se preparan durante meses para poder estar presentes en él. Creo que vimos de manifiesto el talento que tienen estos jóvenes y estos niños. Yo creo que sí. Este es parte del proceso de enseñanza de la música que lleva Asociación Sonidos para la Vida. Por supuesto, a través de muchos de nuestros colaboradores, muchos profesores de grado, muchas instituciones con las que hemos hecho alianzas para poder poner en las manos de un niño un instrumento musical que se dice fácil, pero se hace muy complejo en este país. ¿Cómo fue esa preparación que tuvieron los jóvenes para esta actividad? Bueno, durante... desde el principio de año se indica más o menos la fecha de que va a ser el festival y cada núcleo pues tiene su propio proceso educativo. Pero cuando ya se van acercando los meses empezamos a darle prioridad al repertorio que vamos a ensamblar y al repertorio que ellos van a presentar. Esto es paralelo de alguna manera al estudio técnico de cada instrumento. ¿Satisfecho con esta actividad, profesor? Sí, muy satisfecho porque en principio la habíamos cancelado por una situación de fuerza mayor que vivió uno de nuestros directores el profesor Edwin Ruiz. Sin embargo creo que la fuerza de estos niños lo hace a uno seguir adelante. No podíamos dejarlos como decimos en Buen Chapín con los colochos hechos porque ellos ya venían trabajando sobre esto. Gracias a Dios se logró hacer. Pues nosotros no podemos más que invitar a todas las personas que quieran unirse a la asociación para hacer posible la transformación de la vida de los niños guatemaltecos a través del aprendizaje a través de la música como dice nuestro eslogan nuestro lema cambiando vidas a través de la música. Gracias profesor Francisco esperamos que sigan cosechando éxitos. Gracias. 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 ¿Cuál es tu nombre y de dónde viene? ¿De dónde representa? Mi nombre es Ana Michelle Barreno Tinuar yo soy de la aldea San Juan del Obispo y somos del Mufelco 380. ¿Qué instrumento tocas? Ejecuto la guitarra ¿Cuál es tu experiencia en esta actividad? Es el primer año que ejecutamos la guitarra es satisfactorio y es una muy buena experiencia. Me encuentro con un alumno y con una madre de familia ¿Cuál es tu nombre? Johnny Manolo Ruiz Orbeez ¿Y el suyo señora? Marca de Tervina Ortiz Gregorio Cuénteme ¿Cómo ha apoyado su hijo en esta fabulosa actividad? Pues ahí sigue viniendo con él mandándolo también a las clases de la orquestina apoyándolo en todo sentido en todo sentido para que para que él siga adelante tenga algo en que entretenerse. ¿Cuál fue el resultado para usted como mamá de esta actividad? Me siento feliz contenta de que mi hijo haya participado como madre uno se siente muy orgullosa de que los hijos vayan por buen camino y de que esta actividad es algo muy especial algo excelente excelente ¿Algo que tú le quieras decir a tu mamá por haberte estado acompañando todo este año en esta actividad? Pues le agradezco primero a Dios y a ella por darme la oportunidad de estar participando en este evento que para mí ha sido una gran satisfacción Continuamos un saludo a tu mamá un saludo con todas Leenden